Buenos días, tardes o noches, yo soy Jimo y hoy en este video les mostraré cómo llegar al Red Maze. Si quieres ver simplemente cómo se llega, sáltate hasta este minuto. Primero, hay que mencionar la cosa importante. El Red Maze es una zona en la que puedes llegar tanto en la ruta Sani como en la Higikomori. Así es, aunque en lo personal es mejor hacerlo en la ruta Higikomori, pero aún así explicaré cómo se llega a esta zona en ambas rutas, o sea, Sani o Higikomori. ¿Hay algo importante en el Red Maze? Pues si esperas un ítem o cosas relativamente importantes, pues no. Es más que nada una zona secreta, aunque puedes hacer un bug bastante especial en esta zona que afectará el fuego completamente. Así que partiremos primero explicando cómo llegar por la ruta Higikomori. Primero, si no sabes cómo activar la ruta Higikomori, tienes este video explicando cómo activarla como también este otro sobre el Dream World Reset. Ya que el Red Maze es una zona que es accesible de manera normal luego del Dream World Reset. Y por último este video sobre cómo acceder al Black Space 2, ya que necesitarás en esta ruta desbloquear el Black Space 2 para acceder al Red Maze luego del Dream World Reset. Ahora sí, una vez puedes acceder nuevamente al Black Space 2 por la laptop, o sea, el Black Space 2, te diriges a esta puerta y tomas las escaleras que te dejan en el agua. Ahora, avanza un poco hasta la otra punta, subes las escaleras, caminas un poco y justo en esta zona vas a subir por al medio, ya que el camino al Red Maze es un camino invisible. Simplemente sigue los pasos que doy acá. No es difícil perderse, es solo un camino y terminarás llegando a esta especie de árbol, la cual te dejará entrar y sorpresa. Llega hasta el Red Maze. Deberás de caminar por este gran laberinto hasta llegar a estas escaleras en las que comenzarás a bajar y bajar y bajar. No te preocupes por el camino de regreso. Bajar toma mucho tiempo, pero si subes solo te tomará una vez, te mandarás de regreso al Red Maze de una. Sigues bajando y como curiosidad te volverás a encontrar a Daddy Longless, el mismo que aparece en los Forests y que te da la tecla H. Continúa bajando, sin problema tú, solo continúa bajando. Llegarás a esta habitación oscura en donde, uy, qué miedo, aparece Helmari. Y eso es todo. Felicidades, llega hasta el final. Ahora, para acceder al Red Maze en la ruta Sunny, simplemente tendrás que llegar a esta parte en donde estará Something diciendo todo el tiempo, Sunny te amo. Y mentiroso, mentiroso, mentiroso. Una vez Something te empieza a seguir, deberás de esperar a que diga la misma frase de Sunny te amo unas nueve veces o tal vez más. Tomas la llave y te dejará saltar en esta parte. También puedes tomar la llave antes y esperar a que repita la frase, pero eso ya depende de ti. Saltas y te llevará a esta habitación. Exploras un poco y te encontrarás con quien sabe qué cosa excepto. Interactúas con eso y bomba, te llevará a la misma zona del Black Speed 2. Simplemente repite el mismo camino que dije anteriormente y llegarás al Red Maze. Ahora, la diferencia entre la ruta Sunny y Higikomori es que acá en la Sunny comenzará a distorsionarse y aparecer estática en la pantalla. Pero puedes carmarlo un poco dándole al menú cuando ya sea mucha la estática. Si le das antes al menú cuando no hay mucha estática, empezará a salir mucha más. Ahora, en la ruta Higikomori, una vez llegas al final y está la cara gigante de Helmari, si te suicidas, la cara no desaparecerá. Puedes explorar todo lo que quieras e incluso volver al White Space y la cara seguirá. Y si crees que despertando desaparecerá, pues no, estás equivocado. Para hacer que la cara desaparezca, simplemente vuelve al Red Maze y llega a la zona en donde aparece la cara en un inicio. Luego, sal de ahí y no te suicides. No, solamente sal de ahí y fuera del Red Maze te suicidas y ya estaría solucionado. Si aún así la cara no desaparece, yo que empiezo a rezar. Eso sería todo. Gracias por ver lo mismo de siempre. Dale like y todo eso. Cualquier duda a favor de comentar. Y por favor, cuídense. Me despido. Me voy a hacer más videos de humor y esto nunca termine. Es un siglo sin fin. Tarde o temprano siempre termino haciendo nuevo contenido de humor y... Chao. Me voy. Adiós. Buenos días, tardes o noches. Yo soy con Chidumariu. Primero, hay que mencionar la cosa importante. El Red Maze... El Red... Aprende a hablar con Chidum. Llegar tanto en la ruta Sunny como en la... ¡Chidumariu! Así que partiremos primero explicando cómo llegar por la ruta Hig... Iba y bien, bro. Iba y bien. Así que partiremos primero explicando cómo llegar por... Ahora sí. Una vez puedas acceder nuevamente al Black Speed por la... De cómo errar... Oh, con Chidumariu. Solo un camino y terminarás llegando a esta especie de árbol. Que es la que igual te deja enter... No. Chidumariu. Y terminarás llegando a esta especie de árbol, creo. Quiero decir... Me faltó una coma ahí. Deberás de caminar por este gran laberinto hasta llegar a estas escaleras en las cual... No hay un cual ahí. El mismo que aparece en los Forests y que te da la tecla H. H. Continúa bajando Gato con Chidum. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Quieres salir? ¿Dónde chuchame qué? Una vez Something te empieza a decir... A seguir. A seguir. A seguir, weón. Saltas de esta zona y te llevará... No, leerlo de nuevo. Saltas de esta zona y te llevará a esa habitación. No, de hecho era al revés. Simplemente repite el mismo camino que dije anteriormente y llegarás al Redmix 2. ¿Cómo que Redmix 2 con Chidum? Fanny comenzará a distorsionarse y apare... No, ya se ve muy... La estática. Si leerás antes... Va a aparecer. No. Léelo de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!